...el D por la pelota, la tiene Telechea, la pone al área, va Batista, puede venir el primero, le quedó a Cantera... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Deportivo, Maldonado, Maximiliano Cantera, linda jugada por derecha, apareció Telechea, Matías llegó a línea final en el centro, al corazón del área menor, donde se movía Batista, donde apareció Maximiliano Cantera... ...y finalmente el 8, acomodó la pierna derecha, la bajó notable, y en el segundo intento, la nido arriba, sobre el parante izquierdo... ...y el horizontal para vencer las manos de Bernardo Long, y en la página 17 de este primer tiempo, lo iguala el Deportivo... ...ahora el Maldonado, Deportivo y Defensor, está el 1-1... Decíamos que Deportivo Maldonado salió con otra actitud a afrontar este partido, por lo menos le estaba poniendo ganas... ...iba para adelante, con poco fútbol, pero sí con voluntad, centro desde la derecha, y hay que darle mérito a Maxi Cantera... ...el mejor jugador que mostró Deportivo Maldonado en el apertura, controló con la pierna derecha... ...también hay un error de los jugadores de Defensor, que le dieron mucho espacio, la pelota le quedó para pegarle de volea... ...la ajustó contra el horizontal, nada que hacer para Bernardo Long, ahora empata el partido Deportivo Maldonado... ...es justo, no había hecho mucho mérito Defensor para ponerse en ventaja, nos queda un lindo compromiso por delante... ...habitaba, hacemos la vida más fácil... ...ataca el D por la pelota, la tiene Cantera, pone a correr al Mosquito, va Tiago Rodríguez, puede estar en el segundo... ...tiro... ...gol... 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 ...de Deportivo Maldonado, el Mosquito Tiago Rodríguez... ...el Brasilero, zumbó, zumbó, zumbó y picó nomás, la primera que le queda clara al delantero del Deport... ...la manda al fondo del arco, lindo pase, de Cantera, de volea, ante el despeje de cabeza de Mayo... ...la puso en la puerta del área mayor y prácticamente desde el piso, el Mosquito Rodríguez la manda al fondo del arco... ...en 16 minutos del segundo tiempo, se pone arriba al local, merecido para el Deportivo, Deportivo Maldonado 2, Defensor 1... ...merecido el tanto de Deportivo Maldonado por lo que había hecho sobre todo en la primera parte... ...en el complemento era un poco más pero no lo plasmaba en el arco del frente... ...el error grueso de Mayo que salió a despejar un varón y se olvidó de retroceder, dejó un hueco gigante... ...donde estaba parado Mosquito solo, Cantera más rápido que todos, lo habilitó... ...y el brasileño giró y rápidamente logró enviar el varón por un costado del arquero de Defensor Sporting... ...se pone en ventaja ahora el locatario, merecido 2 a 1 en el resultado... ...luego de lo que había sido esa polémica en la primera parte y los dos penales que no le sancionaron... ...habitaba, hacemos la vida más fácil... ...ya estamos en el este de nuestro país se necesita el agua, se falta agua... ...sobre todo en el interior del país y por lo menos comienza a llover... ...y acá ataca Deportivo Maldonado... ...la pelota va sobre la derecha, la busca Ramos, viene dejando para Rabeca... ...la ponen en el medio y ojo que se viene Muniz y puede definir esta... ...gol... ...gol... ...de Deportivo Maldonado, Muniz el 14, la primera pelota que toca en el área mayor... ...la hicieron toda por derecha, cuando comienza a llover agua bendita para el Deport... ...respira la zona del descenso para poner el tercero en el minuto 36 de este segundo tiempo... ...muy bien Muniz, enganchó con pierna derecha, define con zurda ante el paso de Santana... ...pone el tercero el Deport en el campo Domingo, Burguenio Miguel, Deportivo Maldonado 3, Defensor 1... ...y le empieza a bajar la cortina al partido Deportivo Maldonado... ...los cambios le hicieron efecto a Paladino, en este caso el recién ingresado a Muniz... ...la primera pelota que toca, un gesto técnico notable, controló el balón con la zurda... ...dejó pasar a su defensor con la pierna derecha, jugó con la desesperación dentro del área... ...definió nuevamente con la zurda, cara interna al paro más lejano... ...beneficio también de Santana que subió hasta el fondo, 3 a 1... ...se pone ahora Deportivo Maldonado y cierra las cifras de este partido... Habitab, hacemos la vida más fácil... ...ah...